¿Cuál es el mundo más o menos claro, más o menos oscuro, más o menos amarillo, verde, azul? Realmente nosotros vemos la luz, la luz total que pasa a través del prisma de la naturaleza, la luz que se diversifica en todos los colores y sus infinitos matices. Realmente la luz es un símbolo de nuestra propia vida, de nuestros pensamientos, de nuestra visión del mundo. Hay gente que mira el mundo a través de anteojos oscuros. Hay gente que mira un mundo de una altísima vibración, un mundo de ideales, pero pierde contacto con la tierra, con las vibraciones más bajas. Hay gente que tiene ideas, un mundo de ideas que podemos llamar en el espectro del rojo, hay otros que lo tienen en el espectro del azul, pero realmente lo normal, lo natural, es que nosotros vivamos nuestra vida sin cataratas, es decir, sin cosas que obstaculicen nuestra visión. Y realmente creemos que los problemas de los ojos son problemas de una cámara fotográfica que llamamos el ojo y que tiene receptores a nivel de la retina que se conectan con el cerebro, ¿no? Pero así como nosotros vemos el mundo, así es nuestra visión de nosotros, así como es nuestra visión de nosotros, así es nuestra fisiología. Y si nosotros modificáramos nuestra fisiología, podríamos modificar nuestra visión del mundo. Si nosotros, por ejemplo, meditamos y obtenemos una respuesta de relajación, un puente alfa, también con cualquier cosa como técnicas de respiración adecuadas que estén induciendo el puente alfa, va a inducir un estado meditativo. Quiere decir que hay dos vías, una vía de abajo hacia arriba, y esa vía de abajo hacia arriba va desde el órgano y el organismo a través de vibraciones, sonidos, colores, hacia el mundo de los programas o el mundo más sutil, el mundo de la mente. Pero una vía que va desde arriba hacia abajo, como desde nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, podemos cambiar nuestra visión del mundo y cambiar nuestra fisiología. Pero existe una vía intermedia muy bonita, que es la vía de la luz. Yo me digo que la luz es algo así como el punto cero en este universo, que representa la mitad de la distancia entre el mundo de lo sutil, el mundo de las ideas, el mundo de los pensamientos y el mundo de la sustancia, el mundo de la materia, el mundo de lo denso. Por eso, cuando utilizamos la luz y restauramos el espectro de la visión total, nosotros podemos tener un efecto clínico sobre cosas aparentemente orgánicas. Estamos naciendo en el mundo de hoy a una medicina de la luz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!